Ya no insistas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar, no lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de SimCity, en el anterior capítulo vimos como, o mejor dicho, creamos una nueva ciudad, la tenemos allí en el fondo, a ver si la vemos, la tenemos ahí, y pues nosotros nos centramos en esta que es la que hemos creado desde cero, ¿vale? Hoy quiero dar un pasito más y voy a borrar esto de aquí y también voy a borrar esto de aquí y vamos a poner la carretera un poquito más, a ver si no la liamos mucho, ahí no podemos, a ver así, voy a ponerlo así y voy a ponerlo así. A ver cómo lo podemos hacer, y así, ¿vale? Ay, no voy a poder hacerlo, o bueno, sí, sí, sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, creo. Vamos a ver si podemos poner, y aún no podemos poner la universidad, yo quiero saber si me entraría ahí la universidad, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer así, vamos a hacer, vamos a hacer, a recortar por aquí. Ay, hemos derribado sin querer una casa. Bueno, no pasa nada. Vamos a derribar las cosas que no necesitamos, uno, dos, y tres. Bien, perfecto, ahora vamos a irnos por aquí, y yo quiero seguir poniendo cosas, yo quiero seguir trabajando y aumentando para que haya más compradores, si podemos. Y lo que quiero, o lo que me gustaría, es que hubiese edificios más altos. Ahora mismo no hay edificios altos. Imagino que, por aquí, tiene que empezar, no tardando, no tardando, pero sí debería empezar a crearse más zonas en las que la gente compre. Y no ya es que compre, sino gente que, que quiera venirse aquí a vivir. Y como vemos, aquí tenemos el primer edificio, que quizás, quizás pueda ser un poquito alto. ¿Vale? En lo que es, está así, nosotros vamos a poner esto en pause. Vamos a, ah no, esto ya está todo. Yo quiero cambiar la densidad, alta densidad, alta densidad. Y más o menos esto, si es que tenemos todavía 10.000 habitantes. Que son muchos, eh, yo no digo que sean pocos. Para nada. Pero si quiero, eh, hacer todo más grande. Hacer más grande, porque cuanto más grande sea, más, eh, más, gente vendrá a vivir. La verdad que la parte que más me gusta es la zona costera, como yo le llamo, los pueblecitos costeros, que son estos. Y que algún día, pues, serán algo más. Se están quemando las casas. Mira, los vemos, aquí. ¿Veis? Mirad las casas como se queman. Y mirad el edificio como crece. Este es un edificio caro, y este es un edificio un poquito más barato. ¿Veis? Un poquito más barato. Quiero también, o me gustaría, mejor dicho, construir por aquí una carretera. Vamos a ponerlo así. Así queda perfecto. Vale. A ver si lo podemos poner así y no afectar a nada. No. Vamos a poner uno así. Y vamos a ponerlo así, ¿vale? No vamos a hacer nada ahí. Y vamos a intentar poner, a ver si lo consigo, o si lo encuentro, porque no sé dónde está. No sé dónde está lo que busco. Y es el edificio, ese alto que hemos visto en la ciudad de al lado. Y no puedo hacerlo, porque no me acuerdo dónde narices es. Es. Fábrica de Omega. No. Era algo así parecido, pero no es eso. Aquí. 240.000. Nivel comercial. Esto es nivel apartamentos. Pero es muy grande. Porquería, no puedo ponerlo. Uy, qué asco, no puedo. Porque aquí tampoco me deja. Ojo, yo quiero ponerlo. Y tengo que buscar un buen sitio para clavarlo, ¿sabes? A ver, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a arreglarlo. Vamos a quitar esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí. Bien, vamos a ver si podemos. Ahora sí. Y así no podemos salvar nada, ¿no? Da igual. Y mirar cómo estamos haciendo esto. Ahora sí estamos creando una buena ciudad. Si así se puede decir. Va a ser un rascacielos alto. Va a ser el más alto. Y esto va a atraer a muchos, muchos clientes. ¿Vale? Hacerme caso que... Que imagino que eso traiga a muchos clientes. Es lo mínimo, ¿no? Que podemos hacer. Estos están empezando a atascar las cañerías. Ay, mira, mira, mira qué asco. Vamos a ver si podemos vender. Vale, esto es una. Y la otra, pues... Si la acabamos de poner ahora. Ya está atascado. Necesito poner otra. Pero es que no veo. No veo nada. Y necesito esto. Pero necesito un departamento de servicios públicos. Y va a ser ya. Bien. Mirar. Qué bien. Ahora necesitamos otra vez... Pues la mitad de lo que hay. Vale, vamos a poner servicios públicos. Es esto, ¿no? De transporte... De servicios públicos... Vale, sí. Voy a ponerlo. No por nada, sino porque lo necesitamos. Sabéis, ¿no? Y ahora sí podemos poner... Cerrado se busca personal. Ahora sí podemos hacer... Creo que muchas cosas. No. Departamento de educación necesitamos. Pero bueno, no pasa nada. Yo quería poner... Esto. Por aquí. A ver si puedo. Esto lo voy a cerrar. Lo voy... A demoler. Y algo muy importante... Es que me gustaría poner otro de estos. Que son 40.000 simoleones. Sí, lo sé. Es mucho. Pero necesitamos que... Cerrar todas estas. Cerradas. Cerrado. Y están todos cerrados. Sí. Vamos a ver cuál hay. Bueno. Está cerrado todo. Por lo tanto, no puede pasar nada. Y mirar aquí. Ya hay gente... Viviendo. Podemos poner un nivel comercial. Un nivel de apartamento. Que vamos a construirlo. Cuanto más gente viviendo haya. Mejor. Porque... No sé para... No sé... Cuánta capacidad tiene. No lo sé. Pero es bastante alta. La capacidad que tiene. ¿Vale? Ahora quiero poner... Ahora quiero poner... Quiero poner... Es que no puedo poner mucho más ahora mismo. No puedo ponerlo. No sé por qué. Pero... Ah, mirad la ciudad. Ahí está. El alto. Ese alto. Pero yo voy a seguir poniendo... Mi ciudad. Eh... Súper perfecta. Aunque bueno. Necesitamos diez mil habitantes. No es mucho. Dada... Eh... La gente que está... Viviendo ahora mismo... En... En nuestra ciudad. Y vemos como todo... Poquito a poco. Demanda comercial. Demanda industrial. Que todo va subiendo. Y mirar la gente. Es súper feliz. Tanto... En todos los aspectos. ¿Vale? No sé qué le pasa a eso. Porque el terreno bajó. Pero bueno. No podemos hacer felices siempre a todo el mundo. Eso es así. Esta ciudad... Esto está... A punto de terminar. ¿Veis? Ya. ¿Cuánta gente hay aquí? Apartamentos en alquiler. Vamos a ver cuánta gente se vendría a vivir aquí. Aunque necesitamos ahora esto. Esto es importante que lo pongamos. Muy, muy importante. Eh... En el sitio en el que iba a ir la... La universidad. Pero bueno. Hay cosas... Que son mucho más importantes. Que el agua. La electricidad. Sabía yo que la electricidad... Nos iba a fallar. Pero no sé qué poner. Térmicas de carbón. Térmicas de carbón. Es que... No quiero poner carbón. Sinceramente. Puedo ponerlo por aquí. Quizás. Puedo ponerlo aquí. Mismamente. Y buscar... Es de carbón lo que he hecho, ¿no? De petróleo. Y yo lo que quiero es de carbón. Una mina de carbón. Térmicas de carbón. Ay... Vaya. Lo bueno está en el centro. Vaya. P más grande. No sé dónde ponerlo para que no molestar mucho. Lo voy a poner aquí. No gusta a nadie, ¿vale? Lo sé. No pasa nada. Pero... Lo necesitamos. Lo necesitamos. Y es lo que hay. Lo siento. Lo siento. Que hagamos mucho ruido. Ahora lo que sí necesito. Es... Más carretera. Pon aquí. Más carretera. Pon esto así. Para ver si puedo poner... Por aquí. No sé si lo voy a poder poner. Me va a dar para ponerlo. Es... Ehm... Esto. No sé. No me da para ponerlo. Vaya. Demasiado bien iba todo. Y yo lo necesito poner. Es que lo necesito. Pero es que tampoco quiero ponerlo ahí. Porque si no tengo que tirar todo. Pero quizás aquí pueda ponerlo. Ehm... Y tampoco. Uy. Espérate, espérate, espérate. Que en todo tiene solución en esta vida. Menos la muerte. Como diría mi abuela. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a traerlo hasta aquí. Ahora vamos a traerlo hasta aquí. Vamos a intentar ponerlo por aquí. ¿Vale? Vamos a ver si podemos. ¿Dónde era? Era aquí. Y tampoco. Sí se puede, pero... Vaya porquería más grande. Vamos a destruir esto. Lo siento. Voy a poner esto por aquí. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Y ahora vamos a ponerlo. Las ciudades tendrían que ser más grandes. Eso es cierto. Ahora. Por fin. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. ¿De carbón? ¿Mercancía de carbón? ¿O de mineral? Espérate. Esto es una de carbón. Vale. Vamos a buscar aquí el carbón. ¿Dónde lo tenemos? Mineral. Y esto es el carbón. Vamos a poner nuestros cochecitos. Uno. Y dos. Y sí, vamos a gestionar. Importar. ¿Vale? Y pues ya tenemos también... Mirad que bonito. Ya tenemos un almacén. Un almacén. Qué bien, qué bien, qué bien. Ya tenemos electricidad. Y podemos venderla a lo mejor. En funcionamiento. Bien. Y para que esto quede bien. Y no quede muy mal. Por así decirlo. Vamos a poner... Eh... Zonas verdes. Zonas verdes. Pues yo que sé. Vamos a poner... Eh... Una zona verde por aquí. Bien. Y ahora, una vez que pongamos esto, vamos a hacer así. Y vamos a ver si así puedo hacerlo. Una así. Y la otra... Vamos a intentar hacerlo así. Sí. Está quedando un poco mal, ¿verdad? Pero es que no pasa nada. Yo también lo hago un poquito para... Eh... Que haya zonas verdes. Y la gente esté más contenta porque... La gente ahora mismo no está muy contenta. Vamos a poner... Vamos a poner... Eh... Una zona comercial... Eh... De nivel medio. Vamos a iniciar la construcción. Bien. Vamos invirtiendo un poquito de dinero. Tampoco quiero invertir mucho dinero porque... Eh... La podemos liar. ¿Sabéis, no? A ver... Sí. Mirad la gente como espera al tren. El tren que va a la ciudad de al lado, en verdad. Y nosotros tendremos que poner una parada para los barcos. Para que vayan a las futuras ciudades que estén por aquí. Qué bien nos va todo de momento. Ahora no tenemos nada de... ¿Cómo se dice? Eh... Ningún problema de... De electricidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh... Eh, 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 eh. A ver, a ver, a ver. Perdonad, ¿vale? Es que me he entretenido mirando un momento una cosa. Eh... A ver, vale, perdonad, perdonad. ¿Por dónde iba? Iba por la electricidad, ¿no? Mira, tenemos una electricidad estupenda. Me encanta la electricidad que tenemos. Y sí, mirad, ya vamos... Poquito a poco... Vamos siendo más y más y más visitantes y más empleados. Como me gusta. Vengan todos a la ciudad. Vengan, vengan. Van a vivir muy bien todos. No se preocupen. No van a morir por enfermedades raras. Si mueren es porque no se cuidan la salud. Eh... Espero que el parque eólico sea una señal de que el alcalde está apostando por la naturaleza. Eh... Y bueno, pues... De momento no nos han dejado tirado, ¿verdad? Esto sí. ¡Uff! Gentuza. Y aquí otro. Pero esto es por un incendio. Al fin y al cabo no ha sido por algo grande. Aquí vamos a ponernos nuestros pisitos. De protección oficial del estado. ¿Veis? Y aquí también vamos a poner otro piso. Y... Pues... Pues, 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 pues... Está todo el mundo ahora mismo, espero que, trabajando. Creo que sí. Aguas residuales. Perfecto. Y bueno, mirad... Esto es lo que... Lo que... Eh... Envíos globales de carbón. Sí. Y habrá un camión que pare. Porque no sé si habrá un camión que pare. Aquí se está levantando... Eh... Otro edificio. ¿Veis? Veis, 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 veis. Y sube... Y sube... 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 La gente. O baja. No lo sé. Aquí voy a poner... Eh... Apartamentos de nivel alto. Yo sigo con lo mío. Si os podéis dar cuenta. Y creo que podemos poner un hospital. Sí. Son 120.000. Me estoy arriesgando mucho a poner el hospital. Pero creo que es algo de primera necesidad poner el hospital. Eh... Porque la salud... Es lo primero siempre. Bien. Nos hemos quedado con muy poquito dinero. Pero me da igual, chicos. Me da absolutamente igual. Es más importante la salud. Una zona de urgencias. ¿Veis? Está perfecto. Y no quiero poner mucho. Ahora porque... Luego pasa lo que pasa. Que me quedo sin dinero y me quedo en números rojos. Y no es la primera vez que me pasa. Y hay mucha gente. Pues bueno. Hay bastante gente viendo la giralda de Sevilla. ¿Veis aquí las campanas? Nunca he ido a la giralda de Sevilla. Algún día iré. A Sevilla. A ver qué nos dice este hombre millonario. La tierra ya no da para más basura, alcalde. Pues vamos a reciclar, sí. Crea una zona de reciclaje. Vale. Yo puedo crear la zona de reciclaje. Me parece estupendo. Pero no sé dónde crearla. Ese es el problema. ¿De qué no tengo espacio en la ciudad para crearla? Puede que cierre esto. Voy a cerrarlo. Voy a cerrar este. Y voy a ver si este lo puedo cerrar. No, este no lo voy a cerrar. Este sí. Voy a eliminarlo. Para crear la planta de reciclaje. Así que que los vecinos no se quejen de es que has quitado. No. ¿Queréis centro de reciclaje? Pues tomar un centro de reciclaje. Yo os lo pongo. Si tengo suficiente, claro. Si no tengo suficiente, os quedáis sin centro de reciclaje. A ver, estaba en basura, ¿no? Aquí puede ser esto. Pues no tengo suficiente. Fíjate tú. No tengo, no tengo, no tengo. Vamos a tener que esperar. O bien a que crezca esto. O bien a que crezca... Todo. Lo que necesitamos son más clases, parece ser. Vamos a poner uno por aquí. Vamos a poner uno. Y dos. Bien. Y aquí también. Vamos a poner uno. Y ya, pues me va a dar un infarto porque no tengo suficiente. Ah, sí. Se han ido sin volver a nuestro presupuesto. Procuro invertir. Ah, pues mira. Si nos dan dinero. Pues qué bien. Y mirad. Todo está llegando al máximo. Qué bonito. Qué bonito es ver a todo el mundo feliz. A ver qué pasa aquí. ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde estáis bomberos? Aquí. Ah, vale. Ya sé lo que quieren estos. Hacen una fiesta de fuego artificial. Pongamos... Ah, para poner una alarma. Pues claro, yo os pongo la alarma de incendios. Pongamos... Perfecto. Ahora quiero poner... Esto. Poner por lo menos dos. Y esperar. Esperar un poquito. A que... Llegue lo que necesitamos. Yo quiero poner otro más. Otro piso más. Apartamentos. No tengo suficiente. 28. No tengo suficiente. Y ya pues esto menos todavía. Yo creo... Vamos a darle así un poquito. Porque cuanto más gente haya viviendo es mejor. Vamos a iniciar la construcción de apartamentos de clase media. Sí. Me he quedado... Ahora sí me he quedado sin dinero. Pero mirad. ¿Veis? Los edificios altos... Poquito a poco empiezan a llegar a nuestra ciudad. Yo creo que sí vamos a llegar ya a las 30.000 personas para actualizar el ayuntamiento. Yo creo que sí. Porque mirad lo altas que son. Sí. Han entrado unas 1.000 personas más o menos a vivir. Y venga. Venga ya. Que yo ya quiero... Ponerme... Eh... Aquí. Sí. Venga vamos. Pónganse. Que yo quiero llegar a los 30.000. Y mirad. Se van a llenar ya. A ver si ya se llena. ¿Será aquí? ¿Será aquí? ¿Será en otro punto? No lo sabemos. Pero vamos a ver en cuál. Los edificios son todos muy similares. Muy iguales. Bien. Ya está. 31. Actualizar. ¡Yujú! Bien. Perfecto. Ahora sí quiero poner la zona de educación. ¿Vale? Vamos a irnos aquí. Aquí. Este módulo lo podemos poner yo creo que por aquí. Sí. ¿Veis? Ahí ha quedado. Perfecto. ¿Qué falta? Falta eh... Departamento de Seguridad. Departamento de Finanzas. Y el Departamento de Transporte. Pues no queda mucho ya. Pero me... Estoy contento porque ya podemos poner la universidad. No sé dónde porque no tenemos a la hueco para ponerla. Pero sí quiero ponerla. O por lo menos intentar ponerla. Haré hueco. Vamos a poner... No podemos poner el instituto. Da igual. ¡Ay! Dios mío. Dios mío. Necesitamos el instituto. ¿Cuánto cuesta el instituto? 60.000. Bueno. Pues aquí lo voy a dejar. ¿Vale? Vamos a dejarlo... Aquí. Porque... Es el mejor... Que hemos podido hacer hoy. Hoy hemos avanzado mucho... En la ciudad. La verdad. Tenemos cada vez... Más habitantes. Cada vez... Tenemos... Nuestros ansiosos... Pisos altos. Como... Como yo los llamo. Y pues... ¿Qué decir? Que en dos minutos... Voy a esperar dos minutos más. Para poder poner... El instituto. ¿Veis? Son 11.217 simoleones la hora. Va subiendo. Casi a 12.000. Y para poner... El instituto. Venga. Llega ya a los 60.000. Por favor. Gracias. Ya tenemos... Ya tenemos... El instituto. Aquí puesto. ¿Veis? Por lo tanto... Ahora sí. Voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Por lo tanto... Muchas gracias por ver mi serie. Muchas gracias por seguirme. Por comentarla. Por darle like. Y nos vemos el viernes. El viernes día 18 de abril. No sé exactamente si... Subiré el 17. El 18. El 19. Esos días. No sé si subiré vídeos. Porque este jueves 17. Es mi cumpleaños. Y seguramente me vaya por ahí con mi familia. Entonces si me voy con mi familia. No puedo estar pendiente a subir el vídeo. Si no, no os preocupéis que los pondré todos. Pero... Nos vemos muy prontito en el siguiente. Así que soy Radito Sincero. Me despido de todos vosotros. Hasta otra. Chau.